En nuestro bloque deportivo de hoy les entregaremos una síntesis de las diversas actividades realizadas durante el fin de semana. Comenzaremos por el tenis de mesa, que tuvo su fase selectiva regional el día sábado en el centro de entrenamiento regional, hasta donde llegaron deportistas de nueve comunas a disfrutar los 10 cupos para representar a la región en la final nacional. Marcos Navarro, entrenador del club Fran Patagonia, detalló pormenores de este certamen regional que congregó a los mejores exponentes del tenis de mesa de toda la región. Esta es la instancia regional que va a definir a los representantes de la región de Aysén en la ciudad de Coquimbo, donde se juega el campeonato nacional. En estos momentos estamos jugando categorías sub-14, damas y varones, sub-18, damas y varones, para ahora empezar enseguida las llaves de simple eliminación y poder poco a poco determinar quiénes son los ganadores. Nueve comunas se encuentran participando, en esta oportunidad ha tenido bastante llegada al tenis de mesa en toda la región y de esa manera se han dado cita aquí hasta este lugar, hasta el centro de entrenamiento regional, nueve comunas de toda la región. Finalmente clasificaron para la etapa nacional tres varones y tres damas en la categoría sub-18 y dos varones y dos damas en la categoría sub-14. En tanto, en el baby fútbol infantil se inició un torneo reservado para los más pequeñitos, para niños de entre 6 y 9 años que disputan sus partidos en la cancha de pasto sintético de la escuela de Almirante Simpson. Mauricio Alvarado, del club Los Rojitos, destacó la posibilidad de ofrecer estas alternativas a quienes recién se inician en este deporte. Bueno, esta es una instancia de participación para niños nacido en el año 2003-2004 que surge por la iniciativa de un grupo de amigos que está trabajando justamente el tema de fútbol formativo que son del Club Deportivo Emilio Millar, Escuela de Fútbol Los Pumitas Australes y el Deportivo 14-16. Ahora, ¿cuánto es la durabilidad de este campeonato? Mire, tenemos proyectado que parte ahora cierta de esta semana y estaría terminando la segunda semana de noviembre. La idea del campeonato es que sea todos contra todos y cada equipo hace de local y visita según la cancha que maneja. Una opinión similar es la que entregó un apoderado que acompaña a su hijo en esta competencia. Contento de que estos campeonatos se pueden hacer aquí en Coyhaique. Los Pumas Australes, Los Rojitos, Emilio Millar, grandes amigos ahí que comparten este espacio tan lindo que es el deporte, desde tan pequeños. Ojalá que esto sirva igual para que otras instancias puedan ayudar a que estos campeonatos ocurran a nivel de colegios, que se echa de menos. En tanto, el hijo de la educadora de párvulos, Pamela Aguilar, también participa en esta actividad y quiso entregar ella su testimonio respecto a la importancia del deporte a tan temprana edad. Estamos acá apoyando la Liga de los Niños, es una excelente iniciativa, es muy bueno para ellos hacer el deporte. Mi hijo está pero fascinado y nosotros acá como papá acompañándolos siempre. Y del baby fútbol, para los que recién se inician, pasamos al torneo aniversario que ha organizado en esta misma disciplina la Radio Santa María para celebrar sus 32 años de vida y que comenzó este domingo con atractivos partidos. La primera fase de este torneo consideró el partido entre los diarios regionales, el clásico de las tintas, donde se impuso el divisadero por 5 goles a 0 a el diario de Aysén. Luego Radio Ventisqueros repitió la dosis sobre Canal 4 y en el pleito de fondo Radio Santa María cayó ante Radio Patagonia por 6 tantos a 4. De esta manera el próximo domingo 11 de septiembre desde las 15 horas se enfrentarán Rocco TV con Diario de Aysén por el quinto lugar y luego se juegan las dos semifinales. A primera hora Santa María con el divisadero y luego lo harán Radio Ventisqueros con Patagonia. Los dos ganadores jugarán por el título mientras que los perdedores lo harán por el tercer lugar.